Deporte elegante, con su espalda siempre derecha, va por la vida encarando lo que ésta le presenta. No permite que las tristezas y dolores opaquen su sonrisa y fobialidad. Inquieta, emprendedora, chispita y dispireta, avanza sin temor a que la detenga. La escoba eléctrica la apodó un vecino a ver el ritmo con el que barría la bebida. Siempre atenta a las necesidades de todos, dando una mano, dando su tiempo, dando su trabajo. Mujer alegre y entusiasta, ejemplo de fortaleza, hoy intenta mantener el brillo de su luz pese al dolor de las ausencias. Dejando los setenta en un recuerdo lejano, esta inmigrante está aprendiendo exitosamente a bajar el ritmo, sin dejarse apagar, acompañando el andar enlendecido de quien, por más de cincuenta años, sigue siendo su compañero de ruta. La vida la reta una vez más y ella, como siempre, lo entrega todo. Se entrega por completo. Aplausos